Acuerda que preparo, vuelo, todo terreno, por aire y suelo Si la vida es un conteo, la ovación del respetable por encima de trofeos Tercera cuerda que preparo, vuelo, todo terreno, por aire y suelo Si la vida es un conteo, la ovación del respetable por encima de trofeos Esto de ser luchador ya lo traigo en las penas El compromiso está con el público que llena la arena Todos los días me entreno de la misma manera En la que salto al cuadrilátero y doy luchas épicas Tengo la técnica rival Yo no entiendo por qué no están aquí los 420 De seguro se quedaron fumando mota Pero está bien He escuchado mucho de ti A ti ya te conozco Y esta noche los genocidas vamos a demostrar y vamos a defender la casa de Guadalajara ¡A huevo! ¡A huevo! Porque así es carnal, este es nuestro barrio Y lo vamos a defender Así que si no vinieron los 420 a ustedes les va a tocar la madriza Que gane el mejor Y que gane el público de la Roberto Paz Entré por la puerta de atrás Me vieron llegar, más no me hicieron lugar Me acerque a saludar, pero ya sabe carnal Por debajo del hombro me quisieron mirar Yo que venía en otro plan Me fui de espaldas total Sofía que aquí no era igual Lo tuve que soportar Pero dejar de rampear Porque fueran enfadar Porque dejar de soñar El dueño y yo nadie más No me podía conformar Teniendo capacidad Y la enseñanza me cae Que me hizo ser más voraz Hasta en la forma de actuar Porque hay algo que es verdad Un fin de la humildad Queriendo subestimar Pero la vida es remar De empujar, de jalar A ver que me ponga el pie Me quiera ver resbalar Pero sé bien reaccionar Siempre me suelo aferrar Hasta lo que he conseguido Que he venido a buscar No sabe lo duro que me he partido la espalda Tampoco lo mucho que me las vi complicadas Camino a ser puro con una firme semblasa Porque soy a prueba de balas No sabe lo duro que me he partido la espalda Tampoco lo mucho que me las vi complicadas Camino seguro con una firme semblasa Porque soy a prueba de balas Ahora verás No he hecho más que empezar Me dediqué a trabajar Para poderme mostrar Aunque eso fuese pagar Por unos clips y grabar A mí me gusta valorar El trabajo de los demás Y así corrimos la voz Con todo encontro es verdad Pero me vine a quedar Y eso es una realidad Una cuestión personal Que no me hará renunciar Pues sí que más de uno se ha venido a sumar Por esto te voy a matar Cuando me trepo a rapear Cuando sabes que no hay una segunda oportunidad Y con los ojos en mí Una cosa sin sabrán No no vine a competir Si esto ya es para ganar O tiros ahora los hay Para que empiecen a hablar Yo tengo suficientes para empuñar el mic Y no daré para atrás Me escuchará la ciudad Una vez que pase por ahí es huracán No sabe lo duro que me he partido la espalda Tampoco lo mucho que me las vi complicadas Camino seguro con una firme semblasa Porque soy a prueba de balas No sabe lo duro que me he partido la espalda Tampoco lo mucho que me las vi complicadas Camino seguro con una firme semblasa Porque soy a prueba de balas Entré por la puerta de atrás Me dieron llegar más No me hicieron lugar Me acerque a saludar Pero ya sabe carnal Por debajo del otro me quisieron mirar Yo que venía en otro plan Me pide espaldas total Yo creía que aquí no era igual Lo tuve que soportar Pero dejar de rapear Porque fueran enfadar Porque dejar de soñar El dueño y yo nadie más No me podía confirmar Teniendo capacidad Y la enseñanza me cae Que me hizo ser más voraz Hasta en la forma de actuar Porque hay algo que es verdad Confunde la humildad Queriendo subestimar Pero la vida es remar De empujar, de jalar A ver que me ponga el pie Me quiera ver resbalar Pero se bien reaccionar Que me suelo perrar Hasta logré conseguirlo Que he venido a buscar No sabe lo duro Que me he partido la espalda Tampoco lo mucho Que me las vi complicadas Camino seguro Con una firme semblasa Porque soy a prueba de balas No sabe lo duro Que me he partido la espalda Tampoco lo mucho Que me las vi complicadas Camino seguro Con una firme semblasa Porque soy a prueba de balas Ahora verás No he hecho más que empezar Me dediqué a trabajar Para poderme mostrar Aunque se fuese pagar Por unos bits y grabar A mí me gusta valorar El trabajo de los demás Y así corrimos la voz Con todo el contra Es verdad Pero me vine a quedar Y eso es una realidad Una cuestión personal Que no me harán renunciar Y pues sí que más de uno Se ha venido a sumar Por esto pido a matar Cuando me quepa rapear Cuando sabes que no hay Una segunda oportunidad Y con los ojos en mí Una cosa sí sabrán No nos vine a competir Si esto no es para ganar Motivos ahora los hay Para que empiecen la vida Yo tengo suficientes Para empieñar el mic ¡Moder!